¡Venga, venga! ¡Grabame, grabame! La fiesta ha comenzado, esto es la fiesta de invierno en la casa de Gran Hermano. Vení, vení, dale, dale. Me enamoré, esa piba, me enamoré. ¡Le como la boca! ¡Le como la boca! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, firmamento! ¡Vamos! ¡Ruquillo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Y Nielo se pone celosa! Preparate porque esto recién empieza. Esto recién empieza. Uno, dos, tres, cuatro, y volvemos. 1, 2, 3, 4 Siento que todas las cuartos están en contra mío Por lo de Angie Pero yo con eso estoy todo bien, recién hablé, está todo bien Pasa lo siguiente, yo te voy a contar como en la medida Porque yo ya la estoy viendo Porque hoy encima escuché, ¿me escuchás? Bueno, escuchá Maipi Y vale, hoy se estaban bañando y dijeron Che, ¿viste? Parece que Angie como que le gusta estar así con nosotras Como que dice, ojalá que se venga como que esté de su lado Como que ojalá que esté de su lado, ¿viste? Por lo menos si alguien afuera nos quiere, hoy Maipi Como que afuera no las quiere nadie Entonces que si Angie se acerca a ellas La van a usar para que la gente las quiera, ¿entendés? Y no las saque Bueno, ¿vó? Vamos a Lela Bueno Es falsa que monea mi peso, ¿verdad? No me quiero Vos no te querés porque pensás que yo me iba a mandar alguna Porque pensás que yo después no voy a querer estar con vos O algo de eso ¿Y yo qué te dije ayer? Tengo miedo de que me vaya y cambie todo Yo creo que sepa que acá adentro Yo voy a quedarme a jugar Y a llegar a la final Y a ganar Y que cuando salga, si salgo antes y no gano Te voy a ir a buscar a vos Y si yo salgo antes Y vos salís después Te espero Con L Con L Espero que cuando vos salgas Me vas a provocar a mí A la matanza No, no, cómo no Hija de p*** Qué lindo Es como esa Me gusta Es como esa pareja Que si yo muero primero Te esperaré en el c*** Ay, qué impresionante